El último duelo bowling que por lo general es el que define, bueno hoy no es la excepción Hoy se define en el bowling entre los participantes Lo que si sabemos es que si o si se va un participante del equipo verde Y se queda fuera un pasito de la semifinal Cuando me digan arrancamos, me acerco ahí para prepararse Están llegando los participantes que recién estuvieron en el agua Por eso que tienen que secar y vienen Será entre Pitti, Nacho, Gonzalo y Bianca Que no pudo, Bianca fue la primera en caer Un punto se llevaron Gonzalo y Nacho, jefe nos va a decir Si señor, claro Un punto cada uno, como esta la cosa entonces 3 puntos lleva Gonzalo, 2 puntos Martín, 1 punto Ignacio y Bianca 0 puntos hasta el momento Bueno muy bien, arrancamos entonces con el bowling Se viene, acá estamos preparados La pista esta lista, están los pinos listos Faltan los participantes, a ver quien arranca Diga Miki, lo llamo, lo traigo de la oreja A ver vamos Lo traigo de la oreja, a ver Pitti, es Martín el que arranca El que este preparado por favor a jugar Nadie, no esta nadie preparado Nadie, han escapado tal vez No, usted es muy bueno y le va a dar ventaja Yo tiré y la pelota salió directamente de la pista de bowling Así que imagínese, no estaría en condiciones de jugar Bueno ahí la veo a Bianca, lo veo a Gonzalo ¿Quién va primero, Bianca? Gonzalo, Gonzalo Bueno Gonzalo, dos tiros o uno solo GP? Dos tiros señor Dos tiros para Gonzalo, ese es el primero No voy a decir combate Gonzalo, de cuanto quiera tire Ahí está, eligió la de 5 kilos Y va Gonzalo con su primer tiro Primer tiro para Gonzalo Viene, 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 la pelota viene Tomó compa Y 7 pinos Así es, si hacía strike Tenía la posibilidad de ganar el día Vamos a ver que tal Tiro número 2 para Gonzalo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Es buena, es buena, es buena Ahí, quedó uno ahí parado rebelde Lo tocó pero no alcanzó a caer 9 entonces para Gonzalo Será el turno de Nacho Nayar El amigo y el mellizo que tenemos acá en combate Mellizo verde obviamente Y eligió la de 5 kilos también Una vez que estén los pinos posicionados Podremos arrancar, listo Nacho, cuando quieras, primero de dos Tira, viene, combate Ay que raro, golpeó ahí, rebotó y se frenó un poquito Pero viene un pino para Nacho Se va, se prepara, tiro número 2 Hace un tiro un poco raro, tipo Abuelita, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene Este es bueno, este es bueno, este es bueno ¡Ay! 9 pinos Empata con Gonzalo como en el punto anterior 9 pinos para Nacho Nayar Será el turno ahora de Se puede decir el experto de bowling De Pity Martina Que más veces lo ganó Dice que no con la cabeza La última vez no, fue Nacho Es verdad Y veremos que tal le va Pity Cuando quiera Pity Primer tiro de dos Ahí va Dijo que está un poco engrimpado Pity Pero sin embargo está líder Con Gonzalo 7 para Martín Y le quedan 3 Se cerraron los teléfonos Se cerraron los teléfonos ¿Vieron que les contamos cómo hacían? Bueno, se terminó Ahora no hay más tiempo Se cerraba Se terminó Turno de Bianca La última en pasar ¿Cuándo quiera Bianca? Primer tiro de dos Adelante Ahí va Tira Bianca Primer tiro Viene, 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 viene Con cuidado 8 Para Bianca Le quedan dos Ahí va Segundo tiro para Bianca Ahí está Vaya Bianca, va Va Bianca, va Tira Bianca Quedan dos ¿Podrá? De esta manera, que me comen ya la cosa Juego para Martín, señor Y se salva No, señor Hay un empate entre Martín y Gonzalo 3 puntos cada uno 3 y 3, ¿y cómo hacemos? ¿Lo definimos? Estamos en horario, señor Parece que no, señor Me parece que no hay tiempo No, señor 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 Gracias por ver el video.